Yo soy Igor y dice hija que usted está comiendo y bebiendo y que no hable más del que le da la comida. ¿Quién es hija? Usted quiere estar bien o coja lo que no es suyo. Usted tiene dos mujeres que lo celan mucho y tiene tres. Hijos uno es mulato. No tenga la cabeza cura para que no pierda. ¿Quién en su casa está trastornado? Dele gracias al que le hizo el herbo, que si no es por eso se hubiera muerto cuando estuvo mala hay tres. Personas que lo persiguen, por causa de una mujer usted, ha de salir bien de todos los apuros. Usted está. Amustiada. No coma frijoles usted. Tiene que curar a su mujer usted. Tiene un pi en la casa, y otro en él. Cementerio. Usted tiene que darle un pescado grande frito con gofio, y tomate en una cazuela nueva y le guá. Y darle coco a su puerta. Que gula la va a saldar. En donde usted se va a acostar un día pobre y levantarse. Beca. Su casa le está dándole vueltas, y usted no quiere mudarse de allí y usted está malo de la brujería.